En el marco del compromiso asumido por la comunidad educativa de la región Ancash, la Universidad César Vallejo Chimbote organizó una vez más el Encuentro Regional de Directores de Instituciones Educativas, con sede en su filial costa. Dicha ponencia estuvo encabezada por el catedrático Jorge Luis Tejedo, especialista en la Administración Educativa del siglo XXI, quien además nos contó en los retos que deben asumir los directores de los conlegios de la provincia de El Santa, Casme y Guarmey, nuevo en la ponencia. Suma un papel administrador buscando tres ejes fundamentales. El eje de la persona, que son los niños, son los cubres, son las adolescentes, son los pobres. El eje de la comunidad, que es la proyección de las instituciones hacia las ciudades, hacia los distritos, las provincias, hacia las localidades donde se encuentran afincadas las instituciones educativas funcionando y hacia el planeta, a la protección de la vida, al desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad. Tras realizar algunas dinámicas junto a las máximas autoridades de los principales de colegios de esta provincia de la zona costa de la región, Luis Tejedo nos invitó a asumir nuevos compromisos. Lo primero es que tengamos esperanzas de que en el Perú, con la contribución de ellos, las nuevas generaciones de ciudadanos que se están formando en las aulas, puedan realizar los cambios y las transformaciones que necesitamos para alcanzar una sociedad de paz, de progreso y de justicia social. Es propicio mencionar, el próximo 3 de junio, directores de la sierra de nuestra región también gozarán de esta ponencia por la calidad educativa. La sede será hueraza en la UCB. La invitación ha sido realizada.